Ingeniero Condoyo, una pregunta. Me dice, dijo el señor Rosero que el Estado en el tiempo que él estuvo, más o menos creo que es desde el mes de junio a febrero del 2023, dejó una ganancia de 180 millones de dólares en utilidades. Se analizó y en el informe que se presentó desde la comisión, se habla de una empresa que es Panamás, que no tiene el 50% de acuerdo como dice la Constitución en la participación en los acuerdos comerciales. Además, de estos 180 millones de dólares de ganancias, ¿cuánto estaría percibiendo las empresas privadas que están con acuerdos con Flopec? Depende, depende la flota que tengan en cada uno de los acuerdos. Por ejemplo, si Amazonas, ponemos ejemplo Amazonas, es 50 y 50, pero si hablamos de Panamás, hay 30 buques y Flopec tiene 5 o 6. O sea, todos se llevan las privadas. Así es. Ojo, este acuerdo Panamás, yo puse el Hidrobal, el aviso de salida, en el 2020. La fecha de terminación era en febrero del 2021. Vino la señora Ferry y no pasó nada, y sigue vigente. ¿Y esto está causando perjuicio al Estado? No sabría decirlo cuando yo estuve, sí. Ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venían a levantar carga, no si ni siquiera los buques contratados por Flopec que estaban dentro del pool, sino que había una flota asociada de buques viejos, de International Seawaits, que cargaba en el Ecuador. Ya. Entonces, había en terceros, sí, de nuestro socio que hay tanques que se llevaban acá. Entonces, Panamás no era un segmento en el que Flopec estaba ganando. Y hay una cosa importante. A partir de 2016, con la apertura del Neocanal, muchos clientes optaron por tomar buques Aframax que también pueden cruzar el canal. Ya. O sea, al Golfo de México, Estados Unidos, entran dos tipos de buques, Panamás y Aframax, por la condición del canal. En los otros sitios pueden entrar su Exmas o los Bill Cecilio. Ya. En el informe que presenta, de igual manera, la Comisión de Fiscalización, se manifiesta que la señora Pilar Ferry entra con un perjuicio de cuatro millones al Estado. La señora salió en septiembre del 2021. Mientras estuvo la señora y, de igual manera, mientras estuvo el señor Estupiñán, se dejó de percibirse, podría decir, casi los 180 millones de dólares que percibió en la gerencia del señor Rosero. No, la gerencia del señor Rosero fue muy bendecida, porque hubieron muchos factores externos donde se subieron las tarifas. Ejemplo, un buque, que la Contraloría me acusa de buque caro, creo que es 38 mil, perdón, 28 mil o 30 mil, un Cifalcom o un... Hoy están cobrando 60, 70 mil el tratamiento. Entonces, ahora sí hay una gran diferencia. Cuando estuve en mi periodo, los buques que yo contraté entre 28 y 30 mil dólares, tuvimos tarifas de 35 mil, 45 mil en ciertos casos. Pero también tuvimos rotura de deductos y, ojo, no se olviden que tuve los cuatro escenarios más adversos. Y así que sea, tuvimos utilidad. Por esa misma razón le menciona a usted, la señora entra con 4 millones de dólares en contra, pero si pusiera una buena tarifa, como usted lo acaba de mencionar, no estuviera en pérdidas sino en ganancias. Ella debió haber ganado lo mismo que ganó en mi periodo, o inclusive más. ¿Cuánto sería? Yo dejé 60 millones hasta noviembre. Pero el primer mes que ya entró ya hubo pérdida, ya dejó 55. En el resto del tiempo, estuvo hasta septiembre, tenía pérdida en el mismo cuadro hecho por la Comisión de un millón y algo. O de pérdida a junio. Y proyectado a diciembre, una ganancia de un millón 300. Si comparamos con mi periodo, la pérdida pudo haber sido entre 50 y 60 millones de dólares. Perfecto, gracias. De igual manera, usted puede decirnos si las intermediarias son las que se llevan las mejores utilidades o las ganancias del Estado que produce la empresa Flopec. Aquí tenemos que diferenciar dos cosas. El transporte, que es de Flopec, y la intermediación de petróleo. Otra cosa. Aquí yo hablo de donde yo estuve en una empresa dedicada al transporte de petróleo y al transporte de productos limpios. Y ahí no habían las intermediarias cuando estábamos. Perdón. No habían intermediarias. Bueno, no sé a cuál le llamamos intermediario. Nosotros tenemos los contratos, sí, con las empresas, hablan de Aframax, de Amazonas, de Panamax. Y viene después, quieren llevarse el petróleo de acá del país, viene una empresa, no hay los buques necesarios y van directamente y llevan el petróleo. Eso es cuando las autoridades han permitido violar la ley en su artículo 15. La ley es muy clara. Todo el transporte hoy, con la condición de Flopec, lo hace Flopec. De entrada y de salida. Siempre. Por ejemplo, le pongo que un buque, ve si sí, entra acá de dos millones de barriles. Nosotros no lo podemos contratar. Y viene el cliente, quiero ese buque, hay la cantidad de petróleo en el OCP, lo puede hacer. ¿Qué hace Flopec ahí? Cobra una nominación de buque. Que ahí se cobra el 10%, pero ese buque entra temporalmente como Flopec, carga y se retira como Flopec. Y Flopec lo atiende con agenciamiento, con pagos de impuestos, permisos, carga y se va. Eso es lo que hacemos con los buques de terceros, que en mi periodo no hubiera. ¿Y usted sabe si en ese periodo hay? Desconozco. ¿No está al tanto de qué? No creería yo porque... Yo veo que se ha leído el informe tanto de la Comisión de Fiscalización, de igual manera de Contraloría. Sí, lo que en algún momento supe en el 2021, y lo supe porque estoy un poquito curioso, y lo quedé con el tigre de Contraloría, con dónde están los buques. Y había buques en Brasil. ¿Cómo puede mandar un buque a Brasil? Ese no es nuestro mercado. Nuestro mercado es Golfo de México, Ecuador. A veces por ahí Panamá, y a veces de muy de vez en cuando en Holanda o España. Pero ese es nuestro mercado. Entonces, si yo mando un buque a Brasil con un flete que ni siquiera compensa el time chart, lo que yo pago diario, el buque está fuera de mercado dos, tres meses. Si en los tres meses hago tres viajes a Houston, millón más o menos promedio, un poco más, poco menos, tres millones. Se va al otro lado, gana un millón. ¿Cuánto pierde dos? Entonces, ahí hay un problema cuando se dejan intervenir los traders. En mi periodo, en mi periodo, hicimos una selección de los mejores. Porque ahí, yo también era nuevo. Yo pensé que en el momento inicial de mi pereza en Flope, que los que hacen el broker, los que hacen el broker, los pagaba el cliente, no los paga Flope. Entonces, se reunió a todos y dijeron, los intereses tienes que hablar por Flope. No es que se gana una comisión X, tiene que hacer un buen flete, un buen desempeño de viaje, un buen cobro de demorajes y de pelete y que nos paguen. ¿Y estas decisiones las toma la gerencia general de Flope, conjuntamente con el directorio? No, es como que tengo 20 empresas calificadas para dar comida, pero no todas son buenas. Entonces, califico a una selección con mi gente que conoce el negocio, aquí en este caso los brokers, y se selecciona seis provisionalmente. Pero los informes de estas decisiones, de estas actuaciones, les tienen que presentar cada mes al directorio de ENCO, ¿verdad? No necesariamente. O al directorio de la empresa pública de Flope, así dice la ley. No, no, los directorios de Flope no, pero toda la información, sí. Todos los meses se manda información de todo a la ENCO, que es la empresa coordinadora de empresas públicas. Eso se envía mensualmente. Ahora, lo que quiero decir, de estos seis brokers que se calificaron en el 2020, nos permitió que esos brokers respalden la gestión del bloque. En el 2021 nuevamente se abrió, entraron los que no debían estar y comenzaron a manipular las tarifas. Y vinieron al perfisional Estado, porque usted me dice, pérdida de cuatro millones al Estado, y eso significa que usted cree que las empresas, estas intermediarias, o las con las que tenían los acuerdos comerciales, también tendrían pérdidas. También tuvo pérdidas, las que están en los contratos. Flope tiene cuatro millones de pérdidas, y estas empresas tienen pérdidas, ¿no? Vamos al ejemplo de Amazonas. Si Amazonas factura en un año 50 millones, y el siguiente, a los mismos viajes, y factura 20, son 10-10 en valores brutos, ¿no es cierto? 10-10, acá 50, claro que pierden los dos, porque tienen casi la misma flota. Acá, en cambio, en Panamá no sucede lo mismo, porque Flope tiene tres, o sea, siempre va a ganar menos. Entonces, cuando yo puse el vidro balear, justamente porque este pool ya dejó de ser, los buques Panamá están reduciéndose por las condiciones del canal. Y hay muy pocas refinerías que usan el buque de 300,000 barriles, casi todos por economía de escala, para nuestras rutas que son las más usadas, la de Long Beach y la del Golfo de Estados Unidos, utilizan la mayoría de los buques Aframax de 720,000 barriles, que son las que componen el pool Amazonas. Ok, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Y a mí me surge una primera inquietud con relación al contrato del año 2018. Entiendo que este documento se perfecciona en diciembre de 2018. Así es. Nos ha explicado que usted no firmó este contrato. La pregunta que quiero hacerle es esta. Al mes de lo que usted entra a prestar servicios en Flopec como su gerente general, usted firma una adenda que lleva fecha marzo del 2020. 2020, sí. Ok, para firmar esa adenda, yo entiendo que usted debió haber conocido el texto del contrato con Dragon, que se firma en diciembre de 2018. ¿Usted conoce ese contrato en su texto íntegro? Sí, porque hubo un informe, hubo un informe de mi gerente comercial donde estaba en el primer contrato y cuáles eran las condiciones, porque en la adenda número 3 dice que se cambia dos, tres, cinco cosas y el resto continúa con el documento original. Muchísimas gracias. Pero físicamente ese documento, ¿dónde está? ¿Usted lo tiene? No, en Flopec. ¿Usted lo ha visto físicamente al contrato? Sí. ¿Cuántas páginas tiene? Creo que son dos o tres páginas. Los contratos de este tipo no son contratos extensos, ¿no? Son contratos de dos o tres páginas. Ya. Ok. Con relación a este tema, tengo una inquietud adicional. ¿Usted ha sido muy enfático en señalar que el contrato se firma en 2018 y que usted no firma un contrato? Usted firma una adenda. No quiero una explicación jurídica porque su especialidad es la ingeniería, pero sí me da un poco de curiosidad esta precisión que usted hace. ¿Qué entiende usted por contrato y qué entiende usted por adenda? Ok. Contrato es el compromiso de dos partes, ¿sí? Significan un objetivo común y, en ciertos casos, determinan un valor económico. La adenda entra y también hay un plazo inicial que tiene que tener el contrato. Plazo, objeto y más que esto y también la parte normativa, ¿no? Multas y todas estas cosas. La adenda lo que entra es a modificar para cambiar plazos, condiciones, siempre es para mejorar. Ya. Bueno, le voy a dar una explicación en el orden jurídico para ver si es que pudiéramos poner un punto de coincidencia entre lo que usted aprecia y lo que yo tengo común. El contrato es una fuente de obligaciones. Es decir, el momento en que yo suscribo un documento que llamamos contrato, a partir de ahí me obligo a satisfacer unas determinadas prestaciones. Eso es un contrato. Ahora, el momento en que estamos frente a una adenda, lo que hacemos es modificar las obligaciones de ese contrato y, desde ese punto de vista, es también una fuente de obligaciones. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Perfecto. Entonces, diríamos que la adenda es un convenio modificatorio. Lo que usted ha hecho es suscribir un contrato modificatorio de aquel que se firma en el año 2020. ¿Está de acuerdo conmigo? 2018. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Sobre ese contrato modificatorio se ha discutido mucho. Se han adjetivado sus intervenciones y sus ejecutorias. Y el día de hoy, el presidente de la República enfrenta una acusación política de peculado por no haber hecho gestión presidencial respecto de ese contrato. Usted ha hecho una defensa con relación a su gestión y a la suscripción de este documento. Si es que el día de mañana, pasado, después de varios años, usted asume la gerencia de Floppe, ¿usted ha terminado este contrato? En teoría, tendría que evaluar. Si mi formación es planificación de lo que más he hecho, administración, tengo que ver cómo es ese contrato. No llego porque es Amazonas y lo termino, ¿no? Tendría que ver qué ha pasado en el tiempo que yo no estuve, qué ha pasado, qué ha habido, hay nuevas rutas, nuevos clientes, cómo se han comportado, tenemos plata propia, no tenemos. Hay muchas cosas que deberán evaluarse y, sobre todo, ver los resultados financieros que está dando el pool. En ese punto, entonces, ¿qué opinión le merece a usted el que a partir de esa relación con Amazonas-Tanker Pool se afirme que existe un peculado? ¿Qué opinión le merece a usted eso? En absoluto. El peculado tiene otro concepto de lo que yo tengo entendido. Yo soy lo que decía, que el informe de la Contraloría lo hubiese detectado. Y lo primero que dice el informe de la Contraloría, suba tarifas porque en 2021 pidieron plata porque se bajaron las tarifas que ya estaban cobrando en el 2020. Yo creo que, como dicen ustedes, a relevo de prueba, algo hay una que no me acuerdo. La Contraloría lo está diciendo. No hay. Hay una responsabilidad civil que tiene que ser, por mi persona, rebatida. Bien, sin embargo, en un acta de directorio de 3 de agosto del año 2021, la gerente Pilar Ferri interviene y afirma lo siguiente. Muchas gracias. Hace la exposición de la situación actual de la empresa, es decir, agosto de 2021, cuando se suscribe esta acta, con relación a los hallazgos encontrados de la administración anterior, se refiere a la suya, desde el 14 de febrero hasta el 12 de diciembre de 2020, que son los 10 meses correspondientes a la administración del ingeniero Jaime Condoy. Y dice, una explicación y el efecto comercial que esto ha causado, las consecuencias financieras y las acciones realizadas. Los principales hallazgos fue la contratación de 13 buques a tarifas altas, dice, por periodos de 24 a 48 meses, comprometiendo la liquidez de la empresa en los próximos cuatro años, es decir, hasta el 2025, ya que las tarifas fijadas en estos contratos superan el histórico de la operación de este tipo de buques en los últimos ocho años y, acorde a los históricos, se estima que en este periodo la empresa se puede ver afectada por 112 millones de dólares. Quisiera que en esta audiencia usted pudiera decirnos qué opinión le merece estas afirmaciones que precisa la exgerente de FLOPE que le sucedió a usted en el ejercicio de ese cargo. Como había hablado anteriormente, la contratación de esos 13 buques son los que ahora permiten, si hablamos de las ganancias que han tenido entre 2020, 2021, 2022, creo que suman alrededor de más de 240 millones de dólares en los periodos. Le quedó corta su bolita de cristal a la exgerente de FLOPE, ella dijo que íbamos a cuidar mentiras y ganó el doble. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión, vuelvo e insisto, en el peor escenario que pudo haber habido, lo tomé. Y ahora las administraciones futuras están cosechando esas decisiones que las tomé con el grupo, un grupo muy humano, un grupo muy profesional y un grupo que también tuvo la valentía de apoyarme para contratar esos buques. Entonces, eso de denunciar a las personas por supuestos, yo creo que eso no existe. Y el tiempo ha transcurrido y me ha dado la razón. No sé qué va a pensar el asambleísta Villavicencio de la pregunta que le voy a hacer, pero lo que yo estoy entendiendo, lo que usted me dice es que un contrato con sus respectivas adendas, en un determinado momento puede generar una pérdida, pero en otro momento ese mismo contrato puede generar una utilidad. Y que hay que medir el efecto de estas obligaciones a través del tiempo. Eso es lo que... Aquí vamos a particularizar. Usted me habló la pregunta de los 13 buques. En esos 13 buques están buques de Afra Maxis que están en el pool Amazonas. Hay buques de productos limpios que estaban en el pool Galápagos que hoy se llama, creo que Agoyán. Entonces, esos tres porque se contrataron buques Afra Maxis y buques Handimax para productos limpios. Lo que dice la señora Ferri ahí es que por yo haber contratado a precios altos, no hay precios altos. Si usted es un administrador y le ponen a vender un producto y le dicen el precio de venta es un dólar, se entiende que el costo es 90, 80 y gano un 20%, pero si yo lo vendo debajo de 80, pierdo dinero y quiero a la empresa. Esto hizo la señora en el 2021 y casi quiero a la empresa. A raíz de que la comisión hizo la debida evaluación de la gestión de la señora, la removieron del cargo y nuevamente los siguientes gentes, todos han ganado dinero, todos han ganado dinero en todo este tiempo. Entonces, hablo de la pregunta de los 13 buques. Los asambleístas Pedro Velasco, Fernando Villavicencio y Roberto Cuero se encuentran de pie. Me imagino que están presionando a esta defensa a que no siga haciendo más preguntas. Señora Presidenta, doy por concluido mi interrogatorio.